No, no señor, ¿cómo cree? ¿Cuál verbo? ¿Qué es eso? No, no te sientes cómodo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues vamos a hacer alto impacto, lo que está de moda. ¿Sí? A ver. Pues inicia la música, por favor. Sí, un poquito más volumen. Vámonos. Jala, va. Eso. Más. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Tres. Siete. Lado. Va. Jala. Vamos, Bernardo, vamos. Vamos, vamos. Cuatro. Tres. Dos. Arriba. Y. Más. Arriba. Eso. Andrés, no ven esto, sabe bien. Dale. Cuatro. Ahora, cruza. Vamos más. 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 No te veo más adelante conmigo. Más. Arriba. Sí. Arriba. Vamos más. Más fuerte. Más fuerte. La veo un poquito cansada. Más. Más. Yo. Más. Más. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Más fuerte. Tres. 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 Seis. Siete. Y. Un. Ahora. Cuatro. Tres. ¿Lista, Andrea? Bajo. 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 Ahora, más abajo, más abajo Eso, sosténlo ahí Media hora Más, más, más Duro Más, más, más Dos, tres Ahora, pículo Eso Fuerte Más, más Listo, ahora para el busto Y Aprieta, aprieta Aunque todavía no tengas, pero aprieta A mí me han dicho que lo tenga Como si acabara de terminar la lactancia Y yo tan jovencita Sí, hay que aprieta Hay que aprieta Pero estoy de vuelta, vale Otra vez A ver cómo lo hacen por allá por las cubas Vámonos Más, más Más fuerte Más, más Fuerte Más, más Más El baile del perrito Sí Salto ¿Puedes salir una canción que se llame así? Sí Repito Ahora Puro Acuerda Vamos Una película de tres modas Sigue Más, más Más, más, más Más rápido Vamos a ver Y ahora vamos a ver la cabecita Más, más Más, más Más, más Más, más Más Cuatro Tres Dos Uno Abajo Uno Dos Uno Dos Uno Dos Más Más abajo ¿Para qué tiene este ejercicio? Para la pompa Se cuadra y quedaba Se queda ahí Vámonos Se queda, Andrea Adentro Arriba Exhala ¡Bravo! Ay, muchísimas gracias Alberto Algo así como que el video va a matar a la estrella de radio Exacto Loco que se van a combinar las dos Qué raras, qué raras épocas, ¿no? Vamos a ver Mucha Te espero Una muy buena forma de vender las canciones son los videoclips Durante esta década de los ochentas Hemos visto que se han experimentado nuevas formas de contar una historia Tomando elementos del cine, la televisión y la publicidad En Estados Unidos, la primera banda que creó conceptualmente un videoclip Fue Queen en el año de 1975 Y es que los artistas, al no poder realizar todas sus giras de promoción Se acompañan del video Que los lleva mágicamente a todos los países En México, el pop en español a principios de los ochentas Se distinguió por los grandes baladistas La música que se escuchaba eran melodías suaves Interpretadas por artistas muy populares Como José José, Miguel Bosé, Diego Verdaguer, Amanda Miguel, Yuri, Emanuel y Lucía Méndez Pero gracias a productores tan creativos como Pedro Torres Hemos apreciado propuestas muy interesantes Ejemplo de ello es el video de la canción Solo Interpretada por Emanuel Algo muy distinto a todo lo que se ha hecho hasta ahora Recientemente el tema Un alma en pena De la exitosa cantante y actriz Lucía Méndez Se coloca en los primeros lugares En parte por el excelente trabajo creativo Que apoya este tema También realizado por Pedro Torres Sin duda festejamos una era clave en la música de nuestro idioma Y los videos favoritos de los artistas que dominan el escenario musical de los ochentas Están a la orden del día Para hoy, Angie Pérez Dávila Señores, esto más que sección de baile es como una pasarela Pase por acá, por favor Pase por acá Los sexos son monstruos Nosotros somos monstruos Sí, exacto Así de hecho hacemos Uno, dos, tres Cabeza al lado Sí, otra vez Seis, siete Y uno, dos, tres Al lado Y cinco, seis, siete Otra vez Y uno, dos, tres Al lado Y cinco, seis Sí, ocho ¿Sí o no? Cambio Ahora brazos acá De uno, dos, tres Pasito del inspector Cierro Otra vez Cinco, seis, siete Cierro Repite Dos, tres Y cierro Cinco, seis, siete Y ¿Sí o no? Sí Vámonos Otra vez de arriba Siete Y uno, dos, tres Cabeza Y cinco, seis, siete Y cabeza Y uno ¿Y los brazos? Todavía no hay brazos Apenas Cinco, seis, zumbi Siete Ahora brazos Y uno, dos, tres Cabeza Y cinco, seis Siete Y cabeza Y uno, dos, tres Y cabeza Y cinco, seis Siete Y ¿Sigo sí o no? Hacemos uno, dos, tres Y cuatro Otra vez Seis, siete, ocho Uno, dos, tres Y cuatro Y cinco, seis Siete Y ocho Y uno, dos, tres Y cuatro Y cierro Seis, siete Y ocho Lado Quedé de lado Otra vez Siete, ocho Y uno, dos, tres Y cuatro Y cinco Seis, siete Y ocho Y uno, dos, tres Cuatro Cinco, seis Siete, ocho Cierro ¿Sí o no? Ahora hacemos uno, dos, tres Y cierro Otra vez Siete Y uno, dos, tres Y cierro Regreso Dos, tres Y cierro Un, dos, tres Y cierro Cinco, seis Siete Ocho ¿Sí o no? Sí Cambio lado Hago uno, dos, tres Y cuatro Cinco, seis Siete Y ocho De cala acá Tilica flaca ¿Sí saben cómo? Uno, dos, tres Y cuatro Cinco, seis Siete, ocho Uno, dos, tres Y cuatro Cinco, seis Siete, ocho Avanzamos Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y hacemos vuelta Y hacemos vuelta Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho ¿Sí o no? Música 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 Desde arriba Otra vez Otra vez Tiene que morirse así Se levantan así Como muertos ¿Cómo? 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 Como desencantado Como si estuvieras encantado Ya te desencantó Con el suelo Usa caminos Hasta los he Ya te lo sé Caminamos Música 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 Cambio, sento brazos. Cambio, volteo. Cambio. Tierra. Cambio. Cambio, volteo. Il miro. Cambio, volteo. ¡Gracias! 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 Señoras, muy buenos días. Ahora, en los ochentas, hay cosas maravillosas para usar, por ejemplo, este conjunto de piel de Berta. ¡Qué bonito! ¡Vean todo lo que está en la parte superior del saco! A mí me encantan las sombreras, que te dan un look. Acuérdense, señoras, que en esta etapa de vida, no podemos salir sin las sombreras. Y nos resuelve muchas cosas Si usted, por ejemplo, tiene los hombros angostos, invertidos ¿Qué hace? Pues con este pan de hombreras lo pone de esta forma Se las pone en el hombro Y ya no se le va a ver los hombros angostos ni invertidos Este es un truco buenísimo ¿Y puedo dar un truco, Marielita? Sí, claro Para que no estemos muy bustonas Y como todavía nos ha inventado un brasier que nos haga vernos más bustonas Uno se puede poner un hombrero en el brasier y queda divino Y queda divino, claro Nada más cuidado cuando esté en el antro porque luego se cae y entonces es un oso O estás bailando bien alto y luego aquí la hombrera Y se asoma así Otra cosa, señoras, que es buenísima para las que tenemos los brazos anchos Aunque Andrea diga que yo no y sí Este tipo de... Este tipo... ¡Volar! ¡Vamos a volar! Son... Se llama de murciélago Yo creo que... ¡Claro! ¿Verdad? Hasta es súper de moda Están muy de moda Y esto disimula mucho todo lo que son los brazos gordísimos Hasta el aleteo así de cuando echas la sal Mira, aquí se disimula Vea qué lindo, señora, vea Sí, se te ve Vea qué hermosura A ver, me da la vuelta Y vienen muchísimo los trajes de piel de colores De colores Aparte, señora, por favor, póngase todos los collares Los collares, la famosa lupa Vea también qué hermosura son Estos... Estos bolsos con la cadena larga Esto es bellísimo en el año de los ochenta Y muy elegante Señora, le recordamos que no le estamos dando avances de la moda Es los ochenta Ah, no, claro Para que si usted vive en los ochenta, se lo ponga Para nuestras hijas... Si no, por favor, no A ver, para nuestras adolescentes Yo sé que hay ahora un conjunto muy famoso que se llama Flans Sí, ¿se acuerdan? Claro, sí Entonces, nuestras adolescentes pueden estar lindas vestidas así Vean qué hermosura de peinado Los calentadores, los jeans Y aparte, cuando quieran tener un look mucho más femenino Se quitan los calentadores y se ponen sus calcetincitos Y es una maravilla ¡Ah, claro! ¡Claro! Con el holastazo Sí, súper de moda esos también Y vean la cintura Por favor, tiene que ser hasta arriba Oye, sí Tiene que ser hasta arriba Nada de esas cinturas bajas ¡Qué horror! Esas estaban en los setentas, yo creo Sí, por supuesto Pero ahora no Tiene que ser cintura alta Por supuesto, hay unas pinzitas Otras no Vean también el traje de Berta Y otra cosa maravillosa Sí, corazón Si usted está embarazada Sí Este tipo de vestimenta Es ideal ¿Por qué? Porque aquí puede esconder muy bien la panza Y es un vestido hermoso para ir a una boda Eso sí, con su sombrero tototota Las sombreras no se les puede olvidar Claro Y el helio, por supuesto Para que salgan volando con la moda del globo, ¿verdad? Sí Y también las mujeres Que ya en esta época tenemos que empezar a trabajar Ni modo Ya es época de trabajar Y aparte también de hacer ejercicio Acuérdense Los pantalones Con el estribo ¿Sí se acuerdan? No, claro Yo las veo diarias Ah, no acuerden No, pues estamos así Claro Sí, es cierto Estamos hoy Y esto es la última moda Por supuesto Pónganse Las sombreras ¿Sabes qué? Para las jovencitas también Lo que pasa es que a mí últimamente no me alcanza Porque tengo que hablar de mis domingos Pero Esos pantalones que se llaman Jordache Ajá Y los Sergio Valente También se usan mucho Y los Lee ¿Te acuerdas? Sí Bueno Ellos también Las patas de elefante Ay, eso está divino No, no, esta es una hermosura Allá en mi tierra eso le dicen bajimama Ah, bajimama Bueno, aquí Para las patas de elefante Bueno, esto es una hermosura Veanlo ¿Cuáles también me gustan mucho? Sí Ah, pues ahí lo tienes, el morado ese Que es como bombacho de arriba Y luego de aquí este No es bombachito Yo me paso para mostrarlo Para mostrárselos este Vean que hermoso La sombrera Está precioso Todo esto Un jumpsuit Elegantísimo Y el bombacho de aquí pegado del tobillo Claro Ah, otra cosa Vean esto Se llama pitillo La parte de hasta abajo Y tiene hasta un pico divino Oye, pero creo que ese siempre va a estar de moda ¿No o no? Pues yo creo que sí Sí Todo vuelve Eso como bombacho No gusta Sí Está muy bonito tu pitillo La verdad Está bien, ¿verdad? Sí, sí, sí Se ve muy bonito Muchísimas gracias, María Luisa Gracias, señora Entonces lo último en la moda Aquí está Así es Lo último de los ochentas, señora Ahora, señora Que si usted llega por ahí del dos mil cinco No se lo voy a poner No, 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 por favor Dile, Bonnie Tyler Muchas gracias Claro, Bonnie Tyler Claro Gracias a las modelos Gracias, María Luisa Y vamos a estar en las cinco del espectáculo de hoy John Lennon ha muerto El mundo de la música está de luto El exintegrante del disuelto grupo musical británico Los Beatles Fue asesinado a balazos frente a su departamento en la parte oeste de Manhattan El autor de este imperdonable crimen es Mark David Chapman Un suceso muy desafortunado que ha conmocionado al mundo entero Y no se puede perder el estreno mundial de la cinta E.T. El extraterrestre El afamado director Steven Spielberg Es una película de ciencia ficción que conmoverá a chicos ya grandes Y sin duda se convertirá en un fenómeno cinematográfico Así es que no se la puede perder Y para todos los admiradores y fanáticos del rey del rock Elvis Presley Tenemos una extraordinaria noticia Su mansión Raisinland en Memphis Donde Elvis vivió sus últimos momentos Será abierta al público Y ustedes podrán estar más cerca de su ídolo Muy pronto podremos disfrutar del segundo álbum de la cantante Daniela Romo Mentiras y celos Son los temas con los que pretende conquistar de nueva cuenta El gusto del público Y así convertir este trabajo en el disco revelación del año El mundo entero une su voz para entonar el tema We are the world De Michael Jackson y producido por Quincy Jones Esta canción promete hacer historia Además de tener una muy buena causa Ayudar a combatir la pobreza en África Para hoy Televisa Espectáculos Mario Manja Reyes Y después de las sugerencias comerciales Alfredo Ropeza parece que le pegó mucho la película The Purple Rain de Prince Y ahora está en el F-14 Va a preparar unas deliciosas banderillas Y manteladas de fresa Y más adelante a la cabeza del hit Y más adelante a la música en español y de inglés Está Mecano abriéndole las puertas a una gran oleada de rock en español en esta época Buen día